En Cabildo todo está listo para la fiesta por el aniversario número 122 de la comuna. Como es tradición, la música será la encargada de animar las noches en la provincia de Petorca. Según informó el municipio, el espectáculo esta vez se realizará en el Parque Municipal y desde hoy viernes hasta el próximo domingo. Cada noche comenzará a las 21 horas y ya se dio a conocer el listado de artistas. Así las cosas, hoy viernes se presentarán Star Dance, Los Sabroces, Chamanes y la agrupación tropical porteña Sonora Varón. Mañana sábado será el turno de Star Dance, el Pepe Yeyo, las dinámicas de los triunfadores de Olmuel Fusión Humor y para concluir la jornada, la música tropical de Megapuesto.